Como regalo, las flores nunca fallan. Expresan amor, gratitud, paz, alegría en fechas especiales como el Día del Amor. ¿Pero qué más sabes de ellas? Aquí conocerás la ruta que siguen las flores desde que nacen hasta que las recibes en tus manos. Recorreremos todo el proceso de producción que cada botón implica. Para darnos una idea sobre este mercado, en México hay 15.000 hectáreas destinadas al cultivo de flores de ornato. Con un volumen de producción anual de casi 84.000 toneladas y un valor superior a los 3.600 millones de pesos. El primer paso de la ruta de las flores es la planeación. Cada flor tiene su propia temporada de cultivo que va de acuerdo a la demanda. Por ejemplo, la rosa cuya compra aumenta en febrero empieza a sembrarse con un año de anticipación, lo que la convierte en una de las flores con el ciclo más largo de producción, aspecto que también influye en su precio. Ya que un ramo de rosas de 12 piezas puede costar entre 44 y 558 pesos. Todo depende de la temporada y del tipo de rosa. Según datos del Consejo Mexicano de la Flor, las flores de corte que más se venden son la rosa, el crisantemo, el tulipán, la lili, la gerbera, las orquídeas y el antulio. El segundo paso de la ruta de las flores es la calidad del cultivo. Aquí existen dos sistemas de producción. A campo abierto, donde se utilizan semillas o plantas ya enraizadas que se colocan en macetas o en surcos. Este sistema es tradicional y únicamente produce flores para el consumo interno del país. El segundo sistema de producción que determina la calidad del cultivo es en invernadero. Aquí también se utilizan semillas y plantas enraizadas, con la diferencia de que todo el proceso se desarrolla bajo techo en estructuras rudimentarias construidas en forma de túnel, que pueden ser de madera, fierro, aluminio o plásticos especiales. El invernadero produce flores de alta calidad, que son altamente competitivas tanto en el mercado nacional como en el internacional. El tercer paso se refiere a que ya sea en campo abierto o en invernadero, los floricultores pueden realizar su cultivo en contenedores, recipientes o directamente en el suelo. Cuando se realiza en contenedores, se utiliza el sustrato adecuado que permite el desarrollo de las raíces. En caso de no recibir los cuidados necesarios, la flor puede marchitarse en tres días. De ser en el suelo, entre más arenoso este, será menos fértil y tendrá poca capacidad de retención de agua, lo cual podría afectar la calidad de la flor. En cambio, si el suelo cuenta con partículas finas como arcilla, la flor tendrá un mejor desarrollo. Y de igual forma, sin los cuidados necesarios, la flor se puede marchitar en una o tres semanas. El cuarto paso es básico, porque de esto depende que no se marchiten. Aproximadamente cada tercer día se riega el cultivo, se nutre con abono y se verifica que no haya plaga. Y este trabajo lo realizan entre 5 y 10 personas en una hectárea de cultivo. De acuerdo a estimaciones del Consejo Mexicano de la Flor, esta labor genera más de 150.000 empleos al año. En el quinto paso, se ven los frutos del trabajo con los primeros botones. En promedio, las flores pueden permanecer entre 40 y 90 días en el campo o en el invernadero, mientras se desarrollan y alcanzan la etapa idónea para venderse en el mercado. El siguiente paso es su comercialización. Una vez que las flores están listas, se empacan en cajas recubiertas de cera a prueba de agua. Si son de exportación, se llevan en contenedores especiales que las congelan para conservarlas. Al empacarlas, en cada caja o contenedor puede haber hasta 400 tallos de flores. Y cada empresa, dependiendo de su tamaño, puede generar entre 100 y 2.000 cajas al mes. El último paso es su distribución. En promedio, el 80% de ellas se distribuye en México y el 20% restante se exporta a Estados Unidos y Canadá. Curiosamente, en estos países vecinos, el consumo anual de flores es mayor por persona que en el nuestro, pues mientras ellos consumen de 10 a 15 tallos, en México el consumo por persona es de 4 a 6 tallos por año. Dato generado por el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad. Y tal es su gusto en Estados Unidos por las flores ornamentales que su demanda es mayor que algunas frutas u hortalizas. Sorprendente. Aún así, el consumo de México en flores ocupa la posición 17 dentro del ranking mundial de consumo de flores que realiza la Unión Europea. Además, cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación indican que el consumo anual de flores en nuestro país es de 200 millones de pesos. Un mercado que no solo deja ganancias económicas, sino que además garantiza la supervivencia del reino vegetal ornamental y sus desechos son biodegradables y por lo tanto se convierte en abono orgánico que contribuye al desarrollo botánico natural. Además, favorece el turismo, ya que la venta organizada de flores a través de kioscos ubicados en paseos y calles otorga a la ciudad un sentido más humano y atractivo a los ojos del trascente y del visitante. Ya sea ocasional o de manera cotidiana, es un hecho que la presencia de flores en nuestro entorno puede lograr un ambiente mucho más placentero. Rodéate de ellas y disfruta lo que la naturaleza puede darte.